Como ustedes saben en la Casa de los Famosos hay una modalidad que se llama congelados y en esta oportunidad el reality ya ha llevado a familiares de los participantes, pero como ya todos han estado adentro, ahora está llevando a participantes que se fueron de la casa y estuvieron en algún momento, ya pasó Isa Sierra, Colotauro y otros participantes, hoy fue la oportunidad de Don Betico que aprovechó para llevarles una torta vegana a los participantes y a los primeros que se acercó fue a Julián Trujillo, a Marta Isabel Bolaños y a Sebastián, los tres se encontraban en la cocina, aprovechó para felicitarlos, decirles que estaban haciendo las cosas muy bien y obviamente el tiempo no le estaba alcanzando, Don Betico salió corriendo, fue y saludó a Melfi, a Alfredo, a Pantera y también aprovechó para entrar al cuarto de Trendy, donde encontró a Karen Sevillano con Ornella y Diana Ángel, este sacó unos duraznos y se los devolvió a Karen Sevillano y le dijo que era que estaba enamorado, que si ella estaba enamorada de él, para muchos este fue un gesto bastante infantil e inmaduro y además humillativo al llevarle estos duraznos otra vez a Karen, para otros lo sienten como una broma, Karen lo tomó como una broma, pero fue un momento bastante incómodo, ¿qué opinan ustedes de esto? Dímelo saber en los comentarios.